Muy pero muy buenas amigas del canal, atención porque Marta Resco ha hablado de el gran divorcio que nunca llegó, ahora lo será, no lo sé sinceramente, pero habla Moreno y Antonio David Flores a pesar de todo siguen siendo marido y mujer en el ámbito legal, por supuesto vamos a ver lo que decía porque claro esto fue lo que más mosqueó a Marta Resco, que la María Azul o la gente que estaba con Olga o la gente que no le gustaba como pareja de Antonio David etcétera etcétera siempre le dijera mira que su mujer es Olga, no es un estigma que todavía no se puede sacar y claro vamos a ver lo que dice porque ahora la chanta le acusa a Antonio David Flores de que supuestamente una vez se presentó en su casa con papeles falsos del divorcio prácticamente firmado de él con Olga Moreno, vamos a escuchar lo que dice y por supuesto ustedes me dejaréis en los comentarios si creéis o no creéis en esta versión. Yo estoy diciendo que me ha llegado a traer unos, o sea se puede ser más bajo que llegar con unos papeles de divorcio y decirte toma los papeles que los voy a firmar mañana y tú ni mirar esos papeles, una persona como yo, yo ahora me veo en esa situación y digo yo no era esa tía, pero yo era esa tía. Muy bien.